Música Cojo el lápiz, la libreta y me pongo pa' escribir un palo Y muchos que quieren hacerlo ya están imitados como lo hago Quieren cogerlo de relajo, por eso no ven su pago Esto no es hobby, cabrón, este es mi trabajo Trabajo, 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 subiendo y bajando Lo di que ya estamos ganando, G Cantando, viajando, fumando, la movie montando, billetes contando, ese es mi trabajo Trabajo, 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 subiendo y bajando Lo di que ya estamos ganando, G Cantando, viajando, fumando, la movie montando, billetes contando, ese es mi trabajo El es que a las nenes les gusta mi estilo Y no sé por qué si no soy atractivo Porque si tengo flow, panita, no hay que decirlo Mírame en mi gueto, pa' qué, pa' qué estilo Me he ganado el respeto y no he salido Todos saben que yo estoy expuesto pa' lo mío Me tratan es de loco y de eso yo solo me río Te metes conmigo y te metes, cabrón, en tremendo delillo Working, 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 24-7 Working, 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 buscando billetes Working, 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 24-7, cabrones Yo estoy expuesto pa'l billete La movie real nunca es feca Hablamos y vamos a romper to'a la discoteca La disco toda repleta de nenas Y de bucanaje está llena la mesa Muchos que cuando tienen plata se les va la humildad La fama no hace una persona menos las clases sociales Estamos en los tiempos del apocalícito Cuando se mueran se los comen hasta las lombrices Todos los míos en la calle se ganan la vida Muchos pensaron que yo no iba a encontrar otra salida Estoy pa' darle esto duro Me decidí, estoy seguro y de seguro Te juro que en esto está mi futuro Voy por lo mío, por lo que me toca Voy a demostrar que le leje la bota Palomo de foca que se me cayó en la boca Voy a transportar música como papito la coca Working, 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 24-7 Working, 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 buscando el billete Working, 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 24-7, cabrones Estoy expuesto pa'l billete Working, 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 24-7 Working, 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 buscando el billete Working, 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 24-7, cabrones Yo estoy expuesto pa'l billete Paso a tomar dolin en el vecindario La gente comenta de lo que yo hago a diario Pero a mí no me importa lo que hablen de mí Porque yo pronto voy a ser millonario Trabajo, 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 subiendo y bajando Los tickets ya estamos ganando Gías cantando, viajando, fumando La movie montando, billetes contando Ese es mi trabajo Trabajo, 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 subiendo y bajando Los tickets ya estamos ganando Gías cantando, viajando, fumando La movie montando, billetes contando Ese es mi trabajo Luigi Giraldo, bro LLG, yo soy el bra Medratecard de producer de Logistic Helma Miami Purple Gías Dímelo Movia Estamos comandando